La policía informó este miércoles el apresamiento de varios hombres implicados en el robo de bombas de riego en el municipio de Villarriba. Los detenidos fueron identificados como los hermanos Agrippino Ortiz Estrella y Orlando Ortiz Estrella, señalados como los responsables de sustraer bombas y turbinas de las orillas de Ríos, Arroyos y Canales. Ambos son residentes en el sector barrio David del municipio de Villarriba. Además resultó detenido Pedro Antonio Siri Paulino, propietario de un taller en Jimabajo de la ciudad de La Vega, quien realizó la entrega voluntaria de varias bombas y turbinas que según éste se las llevaron los hermanos Ortiz para que las vendiera. Las bombas nos robaron a nosotros, desde los pájaros, nosotros los ladrones están presos y no queremos que los suelten los ladrones, porque los ladrones van a seguir acabando para allá, para allá toda bomba se la están robando todos los sábados y todo. Cuando uno la deja en la ciéniga se la roban, pero no pueden suelter a estos ladrones. Si estos ladrones los sueltan, nosotros vamos a hacer muertos a la ciéniga, si cojamos de noche que le gaso de la bomba, cuando viene a venir nos van a matar. Entre los equipos recuperados hay dos propiedad del señor Sisto Pablo Suárez Bobadilla, que se los habían sustraídos el pasado martes por la noche. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.